En esta segunda parte de ejercicios en los cuales tenemos que determinar la ecuación de una parábola a partir de su gráfica, tenemos estos tres ejemplos. Observemos que en los tres casos los vértices de las parábolas están en el origen del sistema. Esto es importante porque la ecuación está simplificada. Observemos primero que en esta parábola la parábola está orientada hacia arriba, en este caso hacia abajo y hacia la derecha. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque las formas de las ecuaciones son distintas. En este caso la forma sería x cuadrado igual a 4pi, en este caso x cuadrado igual a menos 4pi. Y en el último caso que está orientado hacia la derecha, la parábola se abre sobre el eje positivo de las x, tenemos y cuadrado igual a 4px. En los tres casos lo que tenemos que determinar es el valor del parámetro p. Para eso tenemos informaciones diferentes. En el primer ejemplo el dato es el foco. El foco está ubicado en el punto 0,3. El parámetro es la distancia que hay del foco hasta el vértice, entonces en este caso p vale 3. Si p vale 3, entonces la ecuación de esta parábola es x cuadrado igual a 4 por 3, 12, 12i. En el segundo caso lo que tenemos como información es la directriz. La distancia que hay de la directriz hasta el foco es también el parámetro que en este caso es 2. Si el parámetro es 2, la ecuación de la parábola nos queda x cuadrado igual a menos 4 por 2, menos 8. Ahora, esta sería la ecuación de la segunda parábola. En el tercer caso no tenemos ni el foco ni la directriz. Lo que tenemos es un punto, las coordenadas de un punto por donde pasa la parábola. Aparte del origen sabemos que pasa por el punto 2,3. El punto de coordenadas 2,3. Es donde 2 es la abscisa del punto y 3 es su ordenada. Como todos los puntos de la parábola satisfacen la ecuación, en este caso ¿qué vamos a hacer? Para averiguar el valor de p, reemplazamos las coordenadas 2 y 3 en la ecuación. Nos va a quedar 4p por 2 y vale 3, entonces queda 3 al cuadrado. Resolvemos una ecuación para determinar el valor del parámetro y nos queda 3 al cuadrado es 9, 4 por 2 es 8, 8 pasa dividiendo, entonces el parámetro es 9 octavos. Ahora reemplazamos el parámetro en la ecuación estándar y nos queda y al cuadrado es igual a 4 por 9 octavos por x. Simplificando, 4 con 8 nos va a quedar 9 medios, 4 por 9 octavos da 9 medios, entonces la ecuación de esta parábola es y al cuadrado es igual a 9 medios x. Y eso es todo.